Gracias por ver el video 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 Allora I Y 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 luego, los carros de la lucha, lo ella ha hecho al Espó, y el Fomontante de la Purpa, los maestros de la La Escuela de la Solana, y todos los proyectos han dado el resultado de nuestro caso al Espíritu Santo, con las Honoré 2, el Espíritu Santo de Aguacá, y los propios señores. Esto es cuando se ha escrito que el Fomontante de la Purpa. Pero el proyecto del 600, si nos volvemos dar un alto, digamos, fin de un proyecto ahí. Ahora se van a pasar a uno de los otros que más no se van a parar acá. No un proyecto, se van a pasar aquí. Pero siempre, ahora pues se van a pasar aquí. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. de la secundaria y el acuerdo dentro de la mamá de Estado y quien no es de acuerdo, no es de acuerdo. También el ministro de la secundaria de la secundaria ha sido aprobada por la humanidad. Ahora, el tercer punto, el tercer punto, en relación a la secundaria del sindaco, el doctor Robert Giuseppe Orazio. ¿Qué es así? 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 Sí, sí, sí. No, en la secundaria de la secundaria, no ha llamado el doctor de la secundaria, es decir el doctor en la secundaria, pero también está elincubro de la secundaria en el sindaco, de la salvo de la tasa, de la conformación de las insverasiones del contundimiento del contazo del sindaco y una relación que se va a dar un momento en el año y puede dar un momento para los estudiantes también aquí, como digo, continúa la votación que es todo el trabajo con los estudiantes del puro pero la votación va a presentar a firmar el señor y después ha discutido con el tema de la votación pero estas son las cosas de las que yo bueno, son los interventos en el tema de la votación con el sindaco, con el posto presidente, con el sindaco, con el sindaco, con la votación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 In data 18. Settembre 2014 con delibera del consiglio comunale numero 87 veniva lindicata l'approvazione del progetto integrale all'attomento commissione del Cicinetto. In data 23 settembre 2014 viene integrata la relazione tecnica quando richiesto da un ufficiale sanitario che specifica codice e germini e cariamenti variati. En data 7.10.2014, el propósito número 17 viene rilasciata a parte de la provincia de la Universidad de Viena. En data 25.10.2014 viene predisposto el clima o en relativo a la etapa de progettualidad de la Universidad Assessorario Regional de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de Servicios. En data 16.10.2014 con derivada de la Comunicación 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 de la de lo estudio geológico y parada de facturidad para la lanzación del CICEA en contra de la agencia del lado sur con un dato a 3 particelle al proceso de 86 en data 10 de novembro para la organización geológica y parada de facturidad del sitio en la scuola de todos los rendimientos la Administración decide de revocare la delivio de junio municipales número 104 del 16 octubre 2014 contra la agencia y individuando nuevamente en contra la corte del punto de vista de la agencia del 16 octubre la presentación de la prevención del CICEA en data que el 3 diciembre viene consignado por la magia al presidente del Consiglio de los propósitos de junio all'assessore Guagliasco y all'assessore Guagliasco la proposta de preparación del Consiglio por la aprobación del proceso de agencia al 1 de octubre esta es una relación detallada en contra de la agencia del CICEA prego para escuchar cuantos protocolos y cuantos datos de la técnica, yo soy un peado. En cuanto a los protocolos y cuantos datos de la técnica, es claro que hay una excelencia administrativa, política, que es abnormal con la política italiana, entonces no estamos contando a lo standard italiano, pero entriamos en lo específico. Por ejemplo, el CCR, que yo he llamado a un cierto punto el CCR de genera, porque hemos expulsado cuatro horas, una vez por un motivo, una vez por otro motivo, una vez por otro motivo, por otro motivo, al final lo hemos recortado nuevamente, donde lo hemos expulsado la segunda volta. Y yo le propongo los stes grupos que hemos expulsado esta vez, porque ya ahora hemos expulsado los grupos y yo le propongo nuevamente. Es cierto que hemos cambiado sitio cuatro veces, pero que es el programa de que intento no se 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 se, que es que este es el programa de la técnica, entonces que era el inicio y el en Norte es el programa de la técnica. Entonces, lo que decía entonces, lo que dice lo que lo dice. Viste. Es porque no puede ser el cambio de sitio y el norte es su el programa, porque es algo que no existe antes de ser el programa de la técnica, el sistema a cercare la atención de la progettualidad en base a donde o donde un GCN debe considerar una progettualidad adeguada, visto que ha dicho que es un progetto definitivo. Un progetto definitivo prevede tutta una serie de laboratorios progettuales que lo vengono a... ¿Cosa es un progetto definitivo? ¿Cosa compone un progetto definitivo? Relazione descrittiva del progetto definitivo. Relazione geologica, geotecnica, tecnica e tecnica del progetto. Relazione tecnica e specialistica del progetto. Studi di lingua ambientale, studi di particolarità ambientale, elevati casi del progetto, calcoli preliminari alle strutture e ai tecnici ambienti. Disciplinare la recettiva e la protezione del progetto che hanno presionato e stimolare per l'intervento e per le protezioni del progetto. Sulla sorta di elaborati che io ho a missione, mi sembra che manchino alcune cose, non so, ma non stiamo qui a guardare il trazeco, nemmeno lo tanto, con il più o una meno. Non è questo il progetto. Però... A ver, l'ufficio non è proposto dalla parte del discorso del progetto del mondo più mese. Cioè, quando tu hai deciso di discusare... Presidente, Presidente... E' un' слов never confirmation con il progetto del progetto del progetto del progetto. Signor Presidente... Non messo anche pesi... ensor Pietro, nonqualified. Ellerlando di bisogno di comertare un progetto del progetto del progetto del progetto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No me lo entiendo, no me lo entiendo. No me lo entiendo, no me lo entiendo, no me lo entiendo. No me lo entiendo. No me lo entiendo. No me lo entiendo, no me lo entiendo. No me lo entiendo, no me lo entiendo. 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 tenemos que hacer un año, ahora parla de alargar el tiempo cuando llegue a Pippo, que le pino, que le paga por la moción y a tenerla anche esto, no te preocupas pero intento, hacemos la camionera y luego debemos camioner cuando llegue a la moción se va a la moción, gracias bueno, si no se lo dure, así la vasca asesorio Gugliano, visto que había una memoria così cerca yo me recuerdo, un año fa, cita, a mi recuerdo, como lo dice mi recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo me recuerdo que si recuerdo, como su casa no환 se suscita la zona artesanía yo me recuerdo que se hablaba de zona artesanía le recuerdo que al inicio yo no era un hombre para la zona artesanía porque se era impulsada la costitución del CGE de la zona artesanía en manera muy superficiale poco aprezzada poco garantida para que no era a trabajar en esta zona porque justamente los inicios de manera muy superficiale hoy nos podemos decir y pienso que su esto si sea poco o que nadie pueda escuchar el grupo de minoranza rinascida perfecta de la nueva, su estos argumentos si espeso mucho tantísimo fin dall'inizio de la discusión cuando hablamos de zona artesanía y me recuerdo que mis maestas hace unas valutaciones si hablaba de 5 millones de 50 millones de euros para meter a norma porque cuando yo como ingeniero mi son scontrata era proprio su este argumento la messa a norma la garantía de la ingeniería de este sitio que como dice la ley que no lo hacen el centro del país pero deben tener los requisitos nosotros hoy hemos hecho el salto de los estados primero un punto después otro punto pero yo digo cuando los oficios son llamados a dar las respuestas sobre los sitios es claro que deben ser informados es claro que deben ser informados de que cosa estamos tratando invece esto es el CCR que es fundamental porque me recuerdo que es probable que desde el 15 de mayo podremos comenzar a hacer cosas de diferenciar si son otras prologas y nosotros no tenemos hasta hoy niente de pronto niente de estabilidad e niente de concreto y esta lenteza no la podemos caricar al grupo de violencia porque el problema de violencia escribió cualquier cosa pur de llegar a una conclusión e eficientica del problema que estamos tratando invece podemos decir que no lo sé si se llama la superficie de la si se llama la leggereza pero quiero decir que nosotros estamos analizando un punto geográfico del nuestro país donde addirittura hay un riesgo de procurar un dano un dano económico potarse yo digo potarse porque nosotros estamos habituados a analizar todo a 360 grados obviamente pues siete la administración y luego de hacer cargo de las decisiones más impellentes yo me alegro que sean siempre decisiones que sean de interés prioritario de los ciudadanos yo me alegro solo esto pues por el resto estamos trabajando solo en este sentido en la garantía de dar un servicio que sea de supporto que sea económico para los ciudadanos y que lo meten en posición cuando menos no 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 en este Consiglio, aunque vengono generados, no sabemos que existen muchas personas, muchas buzziaturas, entonces necesitamos siempre de restar con los enfermos, si hablaba también de spese enorme, caro caro grupo, del bilancio, purtroppo yo era una de aquellas reuniones de bilancio con el doctor Roca, era una de aquellas presentes, si nos asuntó la responsabilidad de nosotros, no aumentando las tasas, sabiendo, hacer un sacrificio para poder dar cualquier valor en más a nuestra cittadinanza, creo que esto sea importante, como lo hicieron parla de Carbonella, muy probablemente, entonces, deberíamos empezar con la diferenciación y entonces deberíamos ser atrezzados a gestionar los enfermos, deberíamos ser atrezzados, deberíamos ser atrezzados, deberíamos también pensar en el bien del nuestro país, yo honestamente lo he visto también al centro del país, mi escucho porque yo tengo el terreno, como lo hicieron aquí abajo, entonces, no me preocupo del problema, también porque si comenzamos a convertirlo en un país civil y comenzamos a pensar en el otro lado de la de la collettividad y no del medio personal, seguramente deberíamos ser atrezzados, aunque porque creo que este percorso é iniziado todos juntos, guardando realmente la meta . Bueno, gracias al capogrupo, ¿cieron otro intervención? ¿Sí, ¿es un intervención? ¿Cierto, intervención, para el sentimiento o para el Fittadete? ¿Creo que se lleno? ¿De la ley, no de él? ¿De la ley? ¿Vale? 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 ¿No te lo pongo en el palo? ¿Vale? ¿De la palabra? ¿Pero? ¿Para la stagina? ¿Para? ¿Para? Puedo añadir que, efectivamente, no se me ha evidenciado el propósito de marcialanza, así como el propósito de que en el acto vendrá condiviso por todo el Consejo Comunario, si ha acertado en todos los modos posibles de identificar un sitio, si puede tener ciertamente la piedra condivisione. Por lo que habría sido partecipado a todas las reuniones de identificación del sitio y de las problemáticas que, por lo tanto, son emestas. Quello que resulta, ahora, de la teoría, de la memoria, porque yo soy una persona que, primero de aquí, abitando el marzo de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad, de los trabajos que pueden sentirse con vosotros. Porque así como se evidencia también los interventos, a hoy, a esta noche, a cualquier mesura, no hay un funcionamiento alternativo a este sitio. No me vale. Si cerca siempre de prender dentro. Entonces, estamos cercando en todos los modos posibles de identificar este año. Así estamos riuscitos. Entonces, esta noche, sento un ulterior desagradable de dificultad mucho al depresamento de lo que debería ser el terreno, o por los interventos. Yo, que se me arrependo, dicevo con la educación y la salina, cuando se debemos a hacer las cosas, que si se la libertad, 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 si se la libertad. Lo importante es que no quedamos cerrados. Y a que avanzamos. Bueno, gracias, pero lo que estaba diciendo en el evento, la preplica, y luego... Hay una parte de las escuelas de condivisiones. Intanto debemos registrar el número, se está presente en la acción, y aquí, ¿potevamos darlo a la primera escena de la Administración? No, no, no. No hubo un error de las escuelas de la Administración, por la primera escena de la Administración de la Administración, tanto es verdad que no es una responsabilidad nuestra. Noi hubo un de nuestros disapuntos en ciertos sitos. Noi hubo un de nuestros disapuntos en ciertos sitos, pero si va a tomar una herramienta de la Administración que el sitio de la Administración de la Figuera, la zona sota, el primer artículo, no es un discorso del debate obbligo, se no hay nada un estendo, si hubo un parere spavorevole, mi son di chi, ma ancora no hubo visto, che là il sitio no si poteva fare, ed è stato tutto a un lado. Se c'era un'ambia condivisione, soprattutto dei consiglieri, per esempio, la Comenale, se no hay nada. E l'altra cosa, per esempio, scusa, finisco, che se no hay nada, la scheda de 140 mila euro, per un'opera non funzionaria, per un agro percorrere altre opere, tutti iscrivano altre, l'impianto antigenico, basta, significa che noi abbiamo più caldo in attesa di trovare altre, con i punti di ritraggio che abbiamo, per completare opere che non funzionare. Il quindici di gennaio, se vogliamo cominciare a rinforizzare, potevamo trovare una tentativa, non è che c'era il pesco qua che andiamo a costruire il decrete, perché non esiste tantore, ancora, anche il padega di favorevole dei vicini del cuovo, questo lo vanno sottolineare. La competenza dei servizi, non so che più attacca, loro rendono sempre, questo è un consiglio, ma voi, soprattutto, la maggioranza, perché avete il numero di percorso, non lo facciamo. Se stasera ce la vedete, andrà, ma le circostanze non sono queste. Se ci avete i soldi, per portare un po' la parola funzionale, approvate le opere. Ma non sarà così, perché il quindici di gennaio non ne va a prenderà di fare le scate, perché ci sono le condizioni se non si troverà la soluzione alternativa che c'è, c'è la parola. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. C'è una preghiera da... Sì, io volevo un attimino dire al consigliere Bartolotta, nel visitare i siti che stiamo andando insieme, e poi successivamente, nel quattro di conto, forse non hai potuto partecipare, c'è la scatola di Castelli, e abbiamo un attimino, no, prima del conto di visto, c'è veramente un reticonto di quello delle problematiche che si sono evidenziate in questo sito da parte dell'archivetto Malazzolo, se ne abbiamo fatto male con il gruppo Castelli, mi pare che, a quella reticontazione, mi pare che non era soddisfatto ed ha trovato piena convinzione anche da parte del gruppo di maggioranza, e quindi ce lo siamo fatte mettere per il sito, non sbaglio, non sbaglio, non sbaglio, non sbaglio. Sì, e sono forte, perché c'è tanto riscritto per questo sito, non è idoneo, perché ha rischio idriogiorgico. Rivaldați-le. Complimenti per te. Bene. Grazie. Grazie. La seragina ci ha avuto a vedere per averle per averle per averle un gruppo adiciamo a questo. Prego. Vedete qual è il bello che potrebbero avere successivamente i posti, i posti, i posti, i posti, i posti, i posti, non vediamo la regra. E' un po' del sangue che sono... Non so perché io ho detto che ero da voi per stare al bambino. Ho fatto altre volte che gli ho detto che ero da voi per stare al bambino. Non so perché lei era presente che ha un palo della presidenza, poi lei, dico tutti i bambini già. Io... Se io sono stato presente a dire che io ero a quando un anno... Lei era un palo della presidenza, per essere sessore, era un palo della presidenza, ma è... il contigere che lo ha, il regine di soluzione, comunque è lei. Non ricordo. Ma è stato il periodo un'esistenza reale perché era un palo della presidenza! Però è lei! E' lei! Scusa non ho molte non ho molte ti domani! Come va a mutare perché io non ci sono. E' un palo della presidenza, no? E' un palo della presidenza, no? Or kidlano che ci sono. E' uno palo della presidenza que quizás no se puede dar la pena por ejemplo, con la representación de hoy en la producción argentina porque la producción argentina que tiene que decir o la producción argentina que tiene que hacer un exam de las asesores locales y estamos aquí en la arquitectura pero es fácil que se lo conoce pero no estamos en la provincia de la zona no estamos en la santa de la zona entonces, no podemos decir si esa es la estrategia de la gente si nos vamos a hacer nosotros estamos presentando que hoy hay lo mismo proyecto que un año pero la universidad tiene lo mismo así entonces, la carrera de la producción le hacíamos ahora cuando habíamos montado las casas pero debíamos pensar que podíamos montar todos por años entonces, debíamos pensar si nos vamos a montar las 10 años si nos vamos a montar la cittadina después, luego tenemos que montar las casas estamos montando los latinos y están montando las 10 años porque luego tenemos que montar las tasas cuando tenemos como los venezes y no solo la respuesta porque es verdad que no le habíamos mandado a los latinos y sabíamos cómo es y yo creo que lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo bien yo lo estoy haciendo bien a Maggiorana y a Milano porque estamos con un cipo a capoconocer y a ver que eran los spades las instituciones de administración porque se te lo recordaste todo el trono total a un mínimo de 800 mil y te lo hago un cipo 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 y te lo hago un mínimo de 350 mila euro y todos van a los y estamos impuestos y estamos riuscitos a hacer 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 ahora se lo piensas hay que hacer en el mundo entonces, ¿no? ¿no podemos tratar de trocarlo la producción de dinero sin entrar a centrarse de dinero porque no nos quedamos no podemos aplicar el trono el trono si empezamos a hacer este evento entonces, ¿no? es cierto que nos participamos con la medicina de la ley para el país y la autoridad y la necesidad se no hay un trono de la gente se no hay un trono del trono porque no hay que no hay que no hay que que no hay que que no hay que absolutamente el trono el trono o un trono o un trono o otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no te has sentido no te has sentido y el sentimiento se estamos debes primero de la casa te me has dado un nuevo activo era una vocada scende con un espíritu y le digo prepara la terra es una vocada y después no diga no parla de un nuevo piano parla de scherzo yo soy importante yo soy salvo basta porque la conclusión es el solano debe de salir de la casa y yo en mi vida el poco es lo que no 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 con los otros comunes. Y, como nosotros ponemos el suelo del territorio basado también en una asociación con los otros comunes para tener también servicios a los insieres y insieres, porque estamos partiendo con la Comisión de la Valencia para hacerse respaldar. Pensamos de hacer varios servicios con la vigilancia urbana, con los servicios técnicos, que hablamos del discorso del territorio porque hemos librado mucho. ¿Tú, por qué vas? ¿Crees que aceptar? No te trajes back Dice que, en ese Apocalipsis no se lo basa, no se lo ha lejos de las relaciones de la Valencia para la Valencia, para la Valencia, no te voy a dar la habilidad. Cuando le necesitaron, pero nunca se la delito. Invece estaba incomando con un lado que se las llevare en la VIF y nos llevaremos a cabo Si es especulado por un intercambio que ha dado más sus consiglios. Se esperaba grandísimo con las cosas que había probado AUS a todos los puestos. Recuerden que AUS cuando andaba a vecino, por el porto de 680 mil aéreo scendeva a 600 mil aére. Eran Gino a portar, pero nosotros siempre por AUS, no obstante si poteva scendere por el portuario. Y ahora mismo somos una gran ruta. Pero no es una gran ruta, porque el dinero de los parados, que no, no, no. ¿Tú, en estos dos meses, qué has esperado por la verdad de la carne? ¿Has visto acá? ¿Como está rodando el cano? ¿Por qué lo tengo que verlo? ¿Por qué lo tengo que verlo? ¿Por qué? 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 El pueblo va a suerte. con un mozillo muy buen año, que se están tratando, amigos. O debo la segmentada de 10 años, que se hace la mozillia, que es de la cesta. Qua es bastante de las personas que han tratado de interés. Deve importar un gran economico, una competencia pública, para confrontar a una buena técnica, para comparar a ti, con el departamento de la cesta. El principio 1, que se basaba en nuestro modelo de gestión para el nuestro país. Cosa que es esta distinta con la gente. Ahora, por lo que estamos en el distinto. Luego, ¿qué es lo que hacemos? ¿Puedes darles un libro para garantizar si escribe un nuevo modelo de gestión? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Es lo que hacemos? ¿Puedes hacer un poco? ¿Puedes hacer un poco? ¿Puedes hacer un poco? ¿Cuál es el poco que puedes cumplir con las ganas de la salud? Si empezamos con la certeza Si empezamos con todas las ganas de la salud europea, el pueblo, el pueblo, el pueblo. ¿Puedes hacer un poco? 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 Si empezamos con este proceso de compras, un porque nosotros en este discurso que le ECU no existía porque ahora lo mejor era el punto de partida para hacer con los otros comunes una serie de servicios sociales para descargarse a los ciudadanos recordamos que pagamos 5 pesos de licencia para el Comune haciendo un interscambio que no se lo haga de uno haciendo un intercambio que no se lo haga de uno y haciendo un intercambio que no se lo haga de uno y haciendo un intercambio de los servicios que no se lo haga de uno porque era el mejor el tráfico y arrastó el cuerpo de los que se lo haga y ojo y le diría que pagamos que no se lo haga escuchando que no se lo haga y lo haga y lo haga tienen que seguir ni y si no no si y el Yo tengo un problema legislativo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando se decide de administrarse, se decide de ser la presión de las partes. Y nos necesita un trabajo, sobre todo hoy, si necesita un ministro en común. Pero se decide también de ir a la minaccia. Porque un político hace falta de compromesos, pero también pequeños compromesos. Entonces hay una minaccia. Para hacer la minaccia, tengo la minaccia. Yo creo que el fumo de la minaccia. Sí, 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 sí. Y también por el populismo, porque hace un populismo es fácil, pero no lleva a los vantajes. Si hace una escena de las que los vantajes no se vengan en la inmediateza. Pero, si piensa que con este tiempo sea la escena que es el giusto. Cuando tú has elegido el teléfono, eres el pensador, el pensador, el pensador, el pensador, el pensador, el pensador, el pensador. Hoy quiero decir que tú has empezado a seguir una minaccia de la minaccia. Por que después de la buena jornada de salir del país, yo creo que después de esta jornada se continúa la minaccia de la minaccia de la minaccia, ¿qué significa? Que la tierra pública sea realmente la de la minaccia pública. Porque si alguien lo está pensando, en área, en fin de la minaccia, yo garantizo que la corte de la minaccia de la minaccia de la minaccia de la minaccia de la minaccia. Yo quiero recordar esta jornada de la minaccia de la minaccia de la minaccia de la minaccia. Yo quiero recordar esta jornada de la minaccia 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 de la minaccia. Yo quiero recordar esta jornada de la minaccia de la minaccia de la minaccia de la minaccia de la minaccia. Es un sueño del nuestro país, porque estamos acortando a la minaccia de la minaccia de la minaccia de la minaccia, porque el campo de la minaccia de la minaccia nos han llevado a la minaccia de la minaccia de la minaccia, ¿verdad? Al final, cuando a septiembre, nos estamos llegando al lado de un indirizzo, donde pidevamos que, de partida, visto que la sala de la minaccia de la minaccia, que nos mandamos a pedir al nuestro sindaco a pedir al oficio Aro que nos damos un otro piano, para poder capir cuál era la scelta giusta da portar avanti, porque somos una gran gran gente, y ahora no tenemos otro piano, no tenemos otro piano, no tenemos otro piano, y ahora una vez, entre los 15, tenemos una libertad de respetar, y entonces no tenemos, por qué hablar, por qué hablar, es claro lo que dice el nuestro amigo Caetano, porque siempre nos estamos contando, el nuestro trabajo, por lo menos, no tenemos que hacer, no tenemos todos los que nos han colaborado, nos han colaborado, porque cada uno tiene la propia experiencia, y es cierto que van a apoyar la nuestra escena, pero es verdadero que nosotros debemos montar avanti, y debemos, como dices tú en verdad, que yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, cercando de la manera giusta, para portar avanti con legalidad, lo que sea, en medio de todos, y para los ciudadanos y para otros. Y esto es lo que sea. Y gracias a todos los grupos, los interventos, los interventos. Primero, luego, 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 los grupos, pues, pues, ahora son otros interventos. Pero no, 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 así que, no, 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 no. Allora, yo agradezco Rita, porque ha hecho un discurso sobre lo que esta historia es. En realidad es justo, y también porque esta noche tenemos la fortuna de tener una historia bastante numerosa, es justo que si facie un discurso sobre lo que realmente, que cuando se esposa una casa, es bueno ponerla en todos los grupos. Es bueno ponerla en todos los grupos. Es bueno que mencionaba el sindaco un poco a poco, cuando se ha estado reposiendo el plan de los grupos. Sinceramente, cuando me he visto las cifras, sabiendo cuantos ciudadanos, a mal en el cuore, que llegan a hacer hoy, que son de 12,570 mila euros, se han salido de 12,7 mila euros, se han salido de 12,7 mila euros. Y entonces, me recuerdo que hicieron tantos eventos, tantos salvos, y también cuantos domingos de la mañana. ¡Verdad! ¡Verdad! por el ciclo de la escuela de 8 de la mañana, lo hemos probado para cerrar de limitar, o por lo menos al inicio de capir de qué cosas estaban hablando. Tanto es que en estos son destruidos tantos grupos que se han dado una aventura fácil de ver a Palermo. En el corte de décadas, eran las personas que estaban presentes, y no, 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 no... la verdad, que nos van de las cosas, pero se nos van de las cosas, a la vez, a la vez, no te lo sientes en el futuro no te lo sientes en la vida no lo sientes, pero hay que saberlo. Entonces, si nos van de las cosas. Pero si me lo llamas, todos los días, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no.